El equipo de dirección de la UMH tiene un nuevo integrante. Se trata del profesor Federico Botella, que ha sido nombrado nuevo vicerector de Tecnologías de la Información. La semana pasada tomaba posesión de su cargo en el despacho del rector. A la cita acudieron varios vicerectores, la secretaria general y la gerente, que quisieron dar la bienvenida a su nuevo compañero. Federico Botella es profesor del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática y desde 2011 ocupaba el cargo de director del Instituto Centro de Investigación Operativa. Ahora pasa a dirigir este nuevo vicerectorado, que nace con una clara vocación tecnológica. Los objetivos de este nuevo vicerectorado son apostar por la puesta en marcha definitiva de la sede electrónica de la Universidad Miguel Hernández y queremos también apostar por la creación de una universidad presencial y online y que sea 100% adaptable al estudiante, que cada estudiante pueda elegir su forma de estudiar independientemente de su ubicación, de sus conocimientos y de su tiempo.